Música Ahí va Barullo señores Vamos Barullo Ahí va Barullo Ahí va Barullo Barullo, Barullo, Barullo de la gente Ahí va Barullo Ahí va Barullo Ahí va Barullo Pero presenta el señor Zampallo Pertenece en el turno 4 de Córdoba En propiedad el señor Germán González A un lado de Quintar Barullo en pleito El clonito santiagueño El clonito santiagueño Ha sido su presentación En este gran clásico Que ha colmado las expectativas de todos Y que hoy en instante Los veremos a estos grandes caballos Correr y consagrarse Por supuesto Barullo Barullo Del estudo 4 de Córdoba En rotota ¡Fuera! 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 El. ¡Fuera! de Salta se presenta en Roteca y Cientrito. Gracias a ustedes. Es uno de los piborones de que Brachán Salta, bienvenido a Típico de la Morera. Roteca y Cientrito de la Morera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Vamos, esto es algo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hay una hora de diferencia, las 6, queremos largarla, decía uno. ¡Gracias! 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 Verde secreto, dicen los costados, secreto, dicen la espalda. Cada día domingo, esta gran carrera es el clásico del año, es una de las mejores carreras que han organizado por acá por la zona y clásico del año está la montada de que pertenece a los kilos se pone plomo y eso se lo puede ver a nivel número 2 pablito el marrillo oscuro, hermoso pleje, se siente lo que respira hay orden hay salida esta primera del año premio del ordenador Raúl Jalín de la provincia de Cotamarca entre barucho secreto y barucho no 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 ¡Vamos! ¡Sépera! 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 ¡Añuelo de Aztejo y los señores! ¡Se creen esto! ¡Se creen esto! ¡Se creen esto! ...clusivo en distintas pistas, seguramente en un clásico que se viene en el lobby de 21. ...clusivo en el club, acompañado el señor entrenante municipal, el gran concertista de esta gran carrera. Señores, esta es la full. ¡Sentire todo bien, sentire todo bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!